Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que empiezan a escuchar este noticiero. El día de hoy se han cumplido cinco décadas de trenes, pasillos y estaciones en una de las ciudades más caóticas del mundo y por ende, de las más grandes del mundo, la novena ciudad más grande del mundo y la primera en Latinoamérica. El método de la Ciudad de México cumple 50 años de servicio de llevar a millones de personas a su destino y de declarar historias de todo tipo en el subsuelo. El servicio de transporte colectivo del Metro, abreviado 7CM, se inauguró el 4 de septiembre de 1969 y desde entonces ha sido una de las cunas referentes y homenajes. Aquí vamos a checar una de ellas. La estación Zapata que une la línea 3 y la línea 12 proyecta películas en una pequeña sala gratuita y permanencia voluntaria. La marca Panamá creó edición especial de tenis para conmemorar el aniversario. Los tenis están inspirados en el mapa del metro e incluye estaciones como Normal, San Cosme de la línea azul, San Joaquín de la línea naranja o San Lázaro de la línea rosa. Plaza Sésamo decidió una canción al metro de la CDMX. Las redes sociales retomaron la conversión en un videomeme con el que se burlaron de la cantidad de gente que hay de servicio del transporte colectivo, que digamos que no es poca la gente, es un metro de las más transitadas de todo el mundo, por no decir la más transitada. En datos estadísticos de la INEGI y de datos de organizaciones mundiales se coloca como la sexta estación de metro más transitada del mundo. El metro tiene un museo en sus instalaciones, el cual está ubicado en el transbordo de Mixocoac. Hace años era prácticamente imposible realizar una llamada o mandar un mensaje estando dentro de los trenes. Ahora las líneas 1, 3, 7 y 12 tienen wifi gratis, aunque hay que resaltar que es un poco lento, pero bueno, tienen wifi gratis. La música mexicana también le ha presentado algunos versos al metro. Amandita lanzó su canción Metros Insurgentes, el tri sacó su icónico tema Metro Banderas y Café Tacuba sobre Cantó sobre el estar atrapado en cuatro meses en el metro. También Google decidió lanzar una ilustración al 50 aniversario del metro en la que jugó los colores y letras del transporte. Existen un sinfín de músicos que comparten su arte en los vagones como vionistas, cantantes, guitarristas, bajistas, tecladistas o raperos. También es común encontrar a pintores, comerciantes o poetas, inclusive a gente ofreciendo sus servicios, buscando trabajo en las instalaciones del metro. Esto fue todo el noticio por mi parte, nos despedimos hasta el siguiente noticiero.